Bueno ya estamos aquí en la presencia de Jesús Él está aquí con nosotros Él es el siempre fiel, el sí de Dios, el amén de Dios, el así es de Dios Cada uno de nosotros tiene una relación singular, única con Jesús Una relación que debe crecer cada vez más Y en esta noche le pedimos a Él que aumente nuestra fe Que fortalezca nuestra esperanza Y que robustezca nuestra capacidad de amar E imploramos su santo espíritu Y no sólo para este momento de oración Sino para nuestra vida Pedimos unción en esta noche Una unción que se nos facilita por la oportunidad de estar A los pies del Señor Gastando, disfrutando, invirtiendo tiempo a los pies de Dios Y esta inversión de tiempo, este disfrute en la presencia del Señor Hace crecer nuestra unción Todos los días Pide la unción del Espíritu Santo para tu vida Todos los días No te canses De decirle a Dios que te unja con su santo espíritu No te canses, no ceses De decirle al Padre y al Hijo Que te unjan Con su santo espíritu Invoquemos la presencia del Espíritu Santo Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donen tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Mira el poder del pecado Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tú eres el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Estas son las vísperas Del gran viernes en honor al sagrado corazón de Jesús Y nosotros desde muy pequeños aprendimos a decir Sagrado corazón de Jesús Confianza Oremos en esta noche la confianza Y orar la confianza es decirle al Señor en esta noche Señor Tú conoces mis temores Tú conoces mi inseguridad Tú conoces mi timidez Yo te pido Que me regales El don de la confianza Que yo pueda confiar cada vez más en ti Y en esa misma medida Mis temores Mis complejos Mi timidez Mi inseguridad Todo eso se vaya evaporando de mi vida Porque por esas inseguridades Esos complejos Esos temores Esa timidez No he logrado desarrollar todo el potencial Que llevo dentro Todas las capacidades que tú me has dado Así Pues Señor Hoy quiero recibir tu palabra que dice Que me acerque Confiadamente al trono de tu gracia Para hallar misericordia En el tiempo oportuno Y tal vez Alguno de ustedes se pregunte ¿Y por qué confiar en Dios? Y lo primero que tengo que decirte es porque Dios Dios ni miente Ni falla Él no es hombre para mentir y fallar Él es Dios De repente tú no puedes confiar en alguien que te ha mentido y que te ha fallado Pero Dios no miente Y no nos ha fallado porque nos ha cumplido en su Hijo Jesús Todas las promesas que nos hizo En la antigüedad Y esa es una razón Más que válida Para que tú confíes en el Señor Señor Tú no eres hombre para mentir Ni hijo de hombre para fallar Tú eres Dios Y no mientes porque tú eres la verdad Y no mientes porque tú eres el camino Y no mientes porque tú eres la vida Y no fallas Porque tú tienes palabras de vida eterna Y lo que dices lo cumples Y esa es una razón para que tú confíes en el Señor Puede que en este momento las circunstancias Que te atañen Te llevan a sumirte en el miedo En la inseguridad En la incapacidad En la impotencia Pero nada de eso A ti no te rigen las circunstancias A ti te rige de hoy en adelante La confianza en el Señor Y por qué has de confiar en Él Porque Él no miente Porque Él no falla No es hombre para mentir Ni hijo de hombre Para fallar Si yo te pregunto Él te ha fallado Seguramente tú dices No, no me ha fallado Tal vez he creído que me ha fallado Pero en realidad no me ha fallado Yo estaba muy enojado Creyendo que me había fallado Pero luego me di cuenta Que no me había fallado Porque su proceder es perfecto Porque su obrar es perfecto Porque su tiempo es exacto No me ha fallado Señor tú no nos has fallado Tal vez en muchas ocasiones Hemos creído que has fallado Porque no has hecho nuestra voluntad Y tal vez hoy tengamos que pedirte Perdón por eso Pero tú no eres hombre para fallar Ni hijo de hombre para mentir Y por eso Señor Confiamos en Ti Ponemos toda nuestra confianza en Ti Descansamos en Ti Nos acogemos a Tus benditas Y en Tus benditas manos Nos postramos a Tus pies Alguna vez Cuando Jesús preguntó Si los discípulos querían marcharse Por la dureza Y la exigencia de la propuesta Pedro tomó la palabra y dijo Señor a quien iremos Solo tú tienes palabras de vida eterna Dígale eso a Jesús en esta noche Señor a quien iremos Solo tú tienes palabras de vida eterna Una vez más Señor a quien iremos Solo tú tienes palabras de vida eterna ¿Y por qué confiar en el Señor? Bueno ya sabes porque Él no miente ni falla Pero en segundo lugar Porque Dios es recomendable Dios es recomendable A ti y a mí nos lo han recomendado Nos lo recomendó Abraham No le falló Abraham Lo hizo padre de multitudes De un pueblo numeroso Nos lo recomendó Moisés Lo acompañó en el desierto No lo dejó solo en la tarea De llevar al pueblo hasta La puerta de la tierra De promisión Nos lo han recomendado Tú lees la Biblia y te das cuenta Que todos los personajes bíblicos Nos recomiendan a Dios Nos recomiendan a Dios Y yo te quiero decir Que Dios no es un inexperto Que no es novato Que no es principiante Que tiene experiencia Cuando tú vas a contratar a alguien Pides su hoja de vida Y te fijas En la experiencia laboral De esa persona Y si tiene buena experiencia laboral Es confiable Si no tiene experiencia laboral Pues no es confiable Yo te quiero decir Fíjate en la hoja de vida de Dios Él tiene experiencia Es confiable Fíjate lo que hizo Con los reyes de Israel Fíjate lo que hizo Con los profetas Fíjate lo que hizo Con los jueces de Israel Fíjate lo que hizo Con Jesús Fíjate lo que hizo Con los discípulos Fíjate lo que hizo Con el apóstol Pablo Es recomendable Yo te recomiendo A Dios Y te le recomiendo Porque tiene una hoja de vida Extraordinaria Y porque Tiene experiencia Puedes Confiar en él No te estoy Recomendando un primíparo No te estoy Recomendando un novato No te estoy Recomendando un principiante Diga después de mí El Dios en quien yo creo Tiene experiencia Dale la gloria a él Es muy difícil Confiar en un desconocido Es cierto Pero Dios Se deja Conocer Amar Y seguir Es decir Tú puedes tener Un encuentro personal Con él Y es la tercera razón Por la que Estás llamado A confiar en él Hay personas Que son muy oscuras Y que son cartas Muy difíciles De leer Uno dice Esta persona Es una carta Muy difícil De leer Yo no soy capaz De leer esta persona No soy capaz De interpretarla Ahí hay una oscuridad Muy grande Ahí hay un Un lunar Muy grande Hay una sombra Muy grande Pero con Dios No pasa eso Él se deja Conocer Se deja amar Se deja seguir Tú puedes tener Un encuentro personal Con él Y aprender a confiar En él Lo puedes conocer Se deja conocer Se da A conocer Qué bueno Que tú conocieras Cada vez más Al Señor Y mira Entre más lo conoces Más sabes de él Más lo amas Más lo sigues Y más confías En él Tal vez tú no Confías plenamente En el Señor Porque no lo conoces Y no lo conoces Porque no quieres Porque él Se deja conocer Él es una carta Fácil de leer Es una carta Abierta Y que sea este Un mensaje Para tu corazón En esta hora Santa Conoce cada vez Más del Señor Y en tanto más Conozcas de él Más vas a confiar En él Él Se deja conocer Él es una Carta abierta Y dile al Señor En tu oración Señor yo quiero Conocerte Cada vez más Y más Quiero conocer Tu ser Y tu hacer Quiero conocer De tus maravillas Quiero conocer De tus preceptos Quiero conocer De tu palabra Quiero conocer De tu voluntad Quiero conocer De tus propósitos Quiero conocer Señor De tu infinito Amor Y de tu gran Misericordia Y en la medida En que lo conoces En esa medida Confías Porque Es más fácil Confiar En aquel Que conocemos Y él Se deja Conocer Dígale al Señor Después de mi Señor Yo quiero Conocerte Cada vez más Señor Yo quiero Amarte Cada vez más Señor Yo quiero Seguirte Donde tú Vayas Señor Yo confío En ti Señor Yo espero En ti Señor Yo te amo La gloria Para quien Solo Para Dios Una razón Más Para confiar En el Señor Confía En la oración Que eres Escuchado Recuerda Que Dios Nunca prometió Evitar Dificultades Solo Prometió Estar Contigo Si tú Quieres Confía Que eres Escuchado En la oración Porque tú A veces Desconfía Que eres Escuchado En la oración Porque el Señor No te evita Los problemas O porque el Señor No te soluciona Los problemas Pero él Pero él No te prometió Evitarte Los problemas Ni te prometió Solucionarte Los problemas Te prometió Estar contigo Si tú Quieres Puede que venga La desconfianza A tu vida Y tú digas Pero el Señor No evitó Que esto pasara Entonces ¿Qué voy a confiar En él? Pero el Señor No me solucionó Este problema Que voy a confiar En él Él no te prometió Que te solucionaría Los problemas Ni que te los evitaría Él solo te prometió Que estaría contigo Si tú quieres Así que Nunca desconfíes De la oración Nunca desconfíes Que no Te escucharon No desconfíes No desconfíes Él sí te escucha Él sí te escucha Confía siempre Que Dios Escucha tu plegaria Dice la palabra El Señor Inclina su oído Hacia mí El día que lo invoco Siempre escucha Tu plegaria Nunca se te ocurra Pensar Que Dios es sordo Desconfío Desconfío Y entonces No sé Si mi oración Llegó No llegó Al corazón De Dios Si llegó Siempre llega Siempre te escucha Eso no significa Que te vaya a evitar Los problemas Ni que te los vaya A solucionar Mágicamente Significa Que te escucha Y que se solidariza Con lo que te está pasando Y que trabaja contigo Para que muchas cosas Mejoren Y que te ama Porque tú Eres su hijo Su hija Rescatado Rescatada Con la sangre preciosa Del Cordero de Dios Si te escucha Si te escucha Y prometió Acompañarte Si tú quieres Dile al Señor En esta noche Señor Gracias Porque siempre Me has escuchado Porque siempre Has estado ahí Confío En ti Señor Pase lo que pase Suceda Lo que suceda Alguien diga Amén Una quinta razón Para confiar Tienes que poner El retrovisor Y mirar atrás Y recordar Las acciones Del Señor En el pasado A mí no vengas A decirme Que no hay Ninguna acción Del Señor En tu pasado No vengas A decirme eso Y te pido Que en oración En este momento Comiences a recordar Recuerda Las acciones Las acciones Que no hay Amén. 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 Comienza a recordar. Que fue lo que pasó. Hace 20 años. Hace 10 años. Hace 5 años. Hace un año. Si lo recuerdas. Recuerda. Las acciones del Señor. ¿Y por qué te digo esto? Porque es una razón más. Para seguir confiando. Porque el mismo que obró ayer. Está dispuesto a obrar. Hoy y a obrar mañana. Alguien dígame. Diga después de mí. Señor yo recuerdo las acciones. Que obraste en mi favor. En mi pasado. Y eso me da la confianza. Para seguir creyendo en ti. Porque tú eres el mismo. Ayer. Hoy. 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 Y siempre. Ahora sí. Alaba al Señor. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.